Pues amigos, el día de hoy les voy a hacer un video compartiendo esta terrible, terrible injusticia que está pasando con YouTube. Vean, vean, diario me están llegando este tipo de correos donde, pues básicamente se están chingando mis videos. Hey, neta, estoy demasiado decepcionada de YouTube, estoy a punto de decidir dejar de subir videos y esto es lo que está sucediendo. Resulta que llegan ocho mil correos de eso, de diferentes videos y entonces me meto a ver y digo, wey, pero nunca uso más de tres, cinco segundos de eso y vean por qué desmonetizan mi video y lo monetizan las disqueras. La traicionera, 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 o sea, por menos de poner tres segundos, ese video ya es propiedad de... Universal Music me parece o no sé qué es UMG, pero ya pasa a ser de una disquera y ya no es mío. Ese video yo ya no lo puedo monetizar. Es decir, que no importa que el 99.9% de ese video lo haya hecho yo y sea mío, nada más porque esta traicionera valió verga y lo monetiza una disquera. Entonces realmente estoy muy hasta la madre porque cada vez tienes que cuidar más cosas, pensar en más cosas, no importa si la canción la tenía el albañil de enfrente, si se escuchó tantito algo, ya te lo desmonetizan. Entonces está de la chingada, está muy... Y por supuesto YouTube se lava las manos y te dice, pues no es mi pedo, güey, es copyright y aunque sea un segundo, pues te la pelas. Dijeras, güey, bueno, la monetización es compartida, aún así no sería justo, pero ni siquiera eso, o sea, pasa a ser de otra. Tienes la mano. Cuando no le dabas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.